¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, pues ya llegó la hora de cocinar otra vez Hoy les voy a enseñar a hacer una sopa tonjiru Que es como la sopa de miso, nada más que esta lleva carne Entonces se le llama tonjiru Y ya llegó mi amorcito del trabajo Aquí está Kaeri mi amor Aquí está ya Con su cervecita Acaba de llegar y apenas vamos a cenar Hoy también tomando cervecita Bueno amigos, para la sopa tonjiru voy a necesitar varias verduritas Esta sopa le puedes poner tú las verduras que tú quieras Yo le pongo nabo, que es daikon aquí en Japón Le pongo una poca de zanahoria Le pongo cebolla Vamos a utilizar carne de cerdo También voy a ponerle este honguito que tengo ahí en el refri Antes de que se me echa a perder Y también le voy a poner el gobo Que es esta raíz Y también le voy a poner una poquita de papa O sea de yagaimo Así que voy a cortar todas las verduritas En chiquito, nada más voy a poner una zanahoria Como un cuartito de esto O un cuartito de esto O sea no es mucho Y las voy a picar bien Y ya después vamos a hacer la sopa Que es súper facilísimo Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer Es a poner a hervir agua La cantidad de agua es depende de la sopa De la cantidad de sopa que quieras hacer Y vamos a agregarle nuestra carne de cerdo A mi me gusta con mucha carnita Entonces yo si le pongo muchita Y vamos a quitar todo esto de la carne Esto que sobra Vamos a quitárselo muy bien Y ya solo vamos agregando las verduras Yo por ejemplo aquí tengo mi cebolla Yo le pongo cebolla Porque como que le da un sabor dulcecito Hay mucha gente que no le pone Pero a mi si me gusta ponerle cebolla Miren yo la zanahoria La corto así delgadita Este por ejemplo Esta es una zanahoria La parto a la mitad Y después la vuelvo a partir a la mitad Y después así Delgadito Igual el nabo Va cortado de la misma manera Igual que las papas Y vean amigos Aquí ya están hirviendo todas las verduritas Y ahí dejamos que todo hierva muy bien Hasta que las verduras estén blanditas Y también le agregamos Dashi granulado Esto es un polvito sabor a pescado Granulé dashi Dashi granulado Es un polvo sabor pescado Y esto se lo agregan Y no sabe a pescado Agarra un sabor rico Así que Le agregamos Como una cucharadita yo creo Y dejamos que eso hierva Ahorita mi esposo me estaba diciendo Que les comentara Que el polvo de pescado Que no olía pescado O sea que no apestaba pescado Pero les estaba diciendo Que ya les comenté eso O sea que el polvo de pescado Nada más Da buen sabor Pero no huele feo La verdad No huele feo ¿Verdad papá? No huele feo No Está rico ¿Verdad? Rico Sí Pero Sabor pescado Polvo de pescado ¿Cómo? ¿Cómo? Se escucha feo ¿No? Se escucha feo Se escucha feo Decir así como que Da asco ¿No? El polvo de pescado Pero no este No la verdad Que le da un buen sabor Y después Porque yo tampoco Hasta ¿Cómo? Hasta la universidad ¿Hasta la universidad? Ajá No quiero Sashimi Sushi No Mi esposo dice que De joven No le gustaba el sashimi Ni el sushi Ni nada de eso Hasta después de que Se graduó De la universidad Fue que le empezó a gustar Fíjense nada más No le gusta el olor del pescado O así crudo No le gusta por eso Ah Ya Ya La palabra del día de hoy Va a ser Daikirai Daikirai es No me gusta Pero No Daikirai No me gusta Daikirai Daikirai significa No me gusta Pero no me gusta De Así como que Lo detesto O lo odio Así como un sentimiento Más fuerte De que no te gusta Daikirai O sea Algo que detestas Por ejemplo Si yo le digo a papa Daikirai Ya Se divorcia de mi Se divorcia de mi No sé Cuando le dices a una persona Se escucha muy feo Pero para la comida Algo que dices Daikirai Es algo que detestas Por ejemplo Yo con el apio Como les comento Ah Yo acuerdo Te acuerdas de que Lutti-san Dice Con radio De con obra No, pero eso fue trampa Ese cuando andábamos de novios Pues en la obra No, 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 no Ah, ok, dice que no les contemos hoy Que les vamos a contar por el siguiente video Dice que el naijo y el himitsu Significa secreto O sea que no les vamos a contar ahorita Y no me dejas hablar No les vamos a contar ahorita Les vamos a contar mañana Esto es la pasta de miso Y ahora lo único que vamos a hacer Es agregarla aquí Vamos a necesitar un coladorcito Porque como ven esto tiene como cositas blancas No sé si le notan Entonces para que no se vayan A nuestra sopa Y revolvemos Ese niño que nunca me deja cocinar a gusto Vean Esto es lo que no queremos que entre a nuestra sopa Y le van a poner el miso al gusto Ustedes le van probando Si lo quieren más saladito Más ligerito Y vean Ese tonjiru nos queda más o menos así Con muchas verduritas Ya después cuando lo servimos Nada más agregamos un poquito de cebollita larga picadita Y queda exquisito Que les voy a poner las mojas ¿Quién si se les gustó? Es que se les gustó Es que los comienzos Se les gustó ¡Cantada de los coches! Que le gustó ¿Quién si les gustó? ¿Quién si le gustó? El coches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están ricas! Y básicamente esto es lo que comemos casi todos los días O sea, trato de darles muchas verduras Bueno, hace días les di pasta Pero por lo general yo hago así verduras Siempre una ensalada, espinacas, pescado Y carne si comemos Pero como va mezclada con verduras Entonces no cae tan pesado Y por eso es que los japoneses Se conservan más delgados Pues yo... No les voy a contar cuánto pesaba Pero bajé mucho de peso Esa va a ser otra historia ¿Verdad papá? Que llegué bien delgadita a Japón Ruki-san no 19 años o 20 años ¿Quieres foto? No, no, no Dice mi esposo que si les muestra una foto mía De cuando tenía 19 o 20 años No, 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 no Porque se van a espantar No me parezco en nada la verdad Pero si quieren ver una foto No sé, tal vez en un año me animo O dos, no sé Me tienen que seguir viendo No se crean Me gustó, me gustó mucho Bonita Pero más gordita Dice mi esposo que a él si le gusta mucho Cuando yo tenía 19 o 20 años Pero que estaba más gordita Gordota no, la verdad si Aquí en Japón bajé mucho de peso Oye 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 Pantalón A ver No Corra Estamos tratando de ver la tele Pero con ese niño de decoración No se puede ver nada La hermana La hermana ya está enojada Dice La técnica de papá para que no pase Y de seguro se va a subir ahorita a la mesa Este bebito hermoso ya se va a dormir ¿Verdad papito? Ya te bañaste Manta besito Manta beso Ay Y ahora di bye 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 ¿Voy a asumir? Bye 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 Ya lo voy a mandar ahorita con su leche Allá con su papi Y ya que se duerma porque ¡Vean! ¿Eh? ¿Cómo ven? Se ve más limpio ¿A poco no? Estoy limpiando Así que antes de que me vuelva a hacer destrozos otra vez Lo voy a mandar a dormir Porque como mañana sábado Nos vamos a ir temprano a la calle Entonces quiero irme dejando mi casa limpiecita Porque si no ¡Ay! Se vuelve una enchastre total Bueno mi princesita ya se va a dormir ¿Verdad mi amor? Sí ¡Ay! ¡Ay! Dios los bendiga Muy bien mi amor Ok mi princesa Que Dios te bendiga mi amor Que descanses Te amo Beso va Bye 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 Bueno amigos